...para mostrar por primera en esta ciudad la coche de la elección de arte de Cajasol. Decirles que es una exposición dedicada fundamentalmente al barroco y que realmente yo quiero felicitar a Antonio Pulido como representante de Cajasol por los espléndidos fondos artísticos que tiene. El material que nos ha llegado, nosotros, el equipo que tenemos aquí en el Museo de Patrimonio Municipal hemos intentado darle una coherencia dividiéndolo en secciones. Ustedes verán que hay, y vamos a ir avanzando por favor, en la muestra. La manera de cómo tratan los ropajes en un sentido escultórico creo que ha sido inigualable a lo largo del resto de la historia del arte. Pero aquí hay un guiño porque San Pedro Nolasco está imposibilitado. Entonces pide ayuda celestial y de nuevo vienen los ángeles, estamos mezclando una persona de carne y hueso del mundo terrenal y dos ángeles que le ayudan a llevarlo al foro para rezar junto a sus compañeros de la comunidad del convento. Y decir que esa austeridad en Zurbarán, esa austeridad en los hábitos frailunos siempre contrasta con la riqueza de cuando él pinta las santas celestiales o pinta aquí los ángeles celestiales. Los pinta con trajes de corte, los pinta con realmente algo excepcional. Yo creo que quiere distinguir la pobreza que debe de tenerse en el mundo terrenal para salvarse con la riqueza y con el esplendor que quiere dar al mundo celestial, al mundo donde lógicamente la adoración de Dios y los personajes celestiales están. Es una obra de pequeño formato pero probablemente es absolutamente excepcional para que lo contemplen los mares. Para estos montajes, realmente ustedes se darán cuenta que hemos construido, en fin, en nuestra modestia y sobre todo los técnicos de Cajasol, hemos construido pirámides para que los tapices queden expuestos de forma adecuada y desde el punto de vista de conservación sea conservación excedente, pero creo que es, no quizá lo más valioso, pero sí lo más novedoso que ofrece la exposición que inauguramos hoy. Es que los tapices que en las colecciones reales de Madrid son esplendidos, que en muchos museos del mundo, que por ejemplo en Sevilla también hay unas grandes colecciones, en Malaga, creo que los malagueños se van a encontrar con este arte que, repito, no es menor, sino que es una de las grandes artes decorativas y que paradójicamente los temas tanto mitológicos como del Antiguo Testamento nunca se harán tapices con temas de la vida de Jesús o del Nuevo Testamento, se les reserva para otro tipo de arte, porque aquí fundamentalmente el afán es decoración. Yo realmente creo que mi equipo y yo, Elisa Chávez, mi subdirectora, Simón Sánchez, Ana Belén, estamos muy contentos de haber podido trabajar en esta exposición y de que una vez terminada la exposición inicial dedicada a los Reyes, pues esta también es una exposición recta. Yo felicito al señor José y al señor Pulido por haber permitido que esta exposición venga a Málaga. Yo les voy a pedir...